Ahora veamos a la última banda, liderada por Johan Vera, con Joshua Grox, Joel Pimentel, Joandri Cabrera y Richard Camacho. Su canción es, Aquí Estoy Yo. Todo el mundo tiene su parte donde puede brillar. Es más una unión que una dictadura. Todos tenemos unidad, humildad también, y nos queremos mucho. El mismo amor por la música, y todos queremos cumplir nuestros sueños. Tiene que dejar su ego afuera para ser parte del grupo, porque la canción es más grande. Encontrar la armonía entre ellos para sonar como un grupo es la meta de Johan, el líder de esta banda. Yo siendo líder, aún así pues igual no quiero como mandar, voy a dejar que cada uno haga lo que hace, porque son muy buenos en lo que hacen. Estamos aquí juntos por algo, y hay que aprovechar eso, hay que aprovechar el day by day. Creo que nos vamos a llevar muy bien con este grupo de chicos muy talentosos. Estoy orgulloso de mi banda. Bueno muchachos, yo creo que estamos listos. Luego de ensayar la canción, los chicos entran al estudio de grabación, y es ahí donde encuentran algunas dificultades. Podemos probar cómo te sentirías de hacerlo una octava abajo eso. Como yo tengo menos experiencia con cantar, no sé cómo hacer harmonies y todas esas cosas. La canción está lista, pero el tiempo sigue corriendo, y aún tienen que aprenderse la coreografía. Un, dos, tres. Nos están dando la oportunidad de hacer un video muy, muy grande, y hay que aprovecharlo 100%. Vamos a filmar en un aeropuerto. Vamos a estar en una pista, va a haber un helicóptero envuelto. ¡Wow! Entonces, en ese sentido, van a tener unos recursos y unos elementos al frente de la cámara que hay artistas establecidos que no han tenido en su trayectoria. Después que se aprendieron la coreografía, para quitarse un poco los nervios, bromearon durante la prueba de vestuario. ¡Oh, top, man! ¡Wow! ¡Eso es como diferente! No sé cómo esto va a pegar con el aeropuerto y todo esto, pero sí me parece que pega bien con el baile que estamos haciendo. Para todas las que nos siguen, les queremos mandar un super beso, un abrazo inmenso. Nada, por favor, apóyennos en lo que venga. Esta banda llega al set de grabación y Johan, el líder del grupo, muestra los recursos que serán utilizados en la grabación del video de su canción. Hola a todos, soy Johan Vera y miren, acá estamos en el set de grabación para Aquí Estoy Yo. Miren, vengan, los voy a llevar al helicóptero. Ese es el helicóptero. Ahí tengo a mis otros miembros de la banda, vamos a acercarnos. No, estamos vivos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy cuidado con la banda, o sea, no tendrán un helicóptero hasta el final de la grabación. Cada día más yo aprendo mucho, mucho de cada uno de estos chicos. Cayó la noche. Es el momento de grabar las primeras escenas del video musical. Los jueces ya están en el set, no se quieren perder ni un solo detalle de la grabación. Bueno, estamos en la filmación del último video. Aquí vamos. All right, roll the camera, por favor. Action. Creo que acá hay algo muy especial. Espero que los jueces, que el público, que ustedes niñas, ustedes familias, mamás, todo el mundo en la casa vea, que se acaba de crear un monstruo. Y cuidado. Richard le recordó a Alejandro Sanz que le dio un no en las audiciones. Y Alejandro, que es el más fuerte de los jueces. Tú viste que me dijiste que no a mí, so I'm like kind of sad about it. No, pero bueno, oíeme, mira lo que acabas de decir. Sí, por eso es que ahora estoy... Ahora tú le hiciste ver a él que estaba equivocado. Exactamente. Para eso estás aquí, para demostrar que he equivocado. No, no estás para eso, estás para hacer lo tuyo. Para hacer lo de nosotros. Claro. De todas las bandas que he visto, probablemente la que más clase tiene. Y luego ellos están muy contentos con su líder. Que esto también significa que lo está haciendo bien. O sea, que se gana el respeto. A un líder se le respeta, no se le teme. Yo al principio con Johan tenía un poquito de como miedo que su actitud no me hubiera convencido hasta el fondo. La verdad es que ha formado una banda que sinceramente no creo que tenga ningún defecto. Y a mí no me quedó más que entrar al set y dejarles saber que estaban muy orgullosos de lo que estaban haciendo y que ellos se deben sentir muy orgullosos de lo que han logrado. Míralo, míralo, míralo acá. Míralo, míralo, míralo. Hello everyone, this is Ricky Martin and I want you to subscribe to La Banda's official YouTube channel for lots of cool exclusive videos about our search for the next super group.